Todo fue una mentira, creí que me amabas Un ciego de amor, entregué cuerpo y alma No hiciste amarte, un loco adorarte Pero no imaginaste tan acaricia, estaría una lágrima Y lloré, lloré, pues creí que me amabas Y lloré, lloré, hasta quedarme sin lágrimas Pero no me arrepiento de nada, mi vida Porque yo mucho de nada Y lloré, lloré, pues creí que me amabas Pero no imaginaste tan acaricia, estaría una lágrima Y lloré, lloré, pues creí que me amabas Y lloré, lloré, hasta quedarme sin lágrimas Pero no me arrepiento de nada, mi vida Porque yo mucho te amaba Y lloré, lloré, pues creí que me amabas Y lloré, lloré, hasta quedarme sin lágrimas Pero no me arrepiento de nada, mi vida Porque yo mucho te amo Y lloré, 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 hasta quedarme sin lágrimas Yo sé que nunca podrás arrancarme de tu mente jamás En ti he dejado la huella de mi amor, los besos que con pasión yo te di Aunque niegue el bello hoy, el amor que nos tuvimos ayer Noches de felicidad y al despertar el beso que te daba extrañas Todos aquellos recuerdos y detalles de lo que tú y yo vivimos Aunque quieras olvidarlo no podrás, siempre me recordarás Yo estaré siempre en tu mente y ya verás Y cuando estés en otros brazos Te aseguro por mi nombre le hablarás Y pensarás en mí Aunque niegue el bello hoy, el amor que nos tuvimos ayer Noches de felicidad y al despertar el beso que te daba extrañas Todos aquellos recuerdos y detalles de lo que tú y yo vivimos Aunque quieras olvidarlo no podrás, siempre me recordarás Yo estaré siempre en tu mente y ya verás Y cuando estés en otros brazos Te aseguro por mi nombre le hablarás Y pensarás en mí Y pensarás en mí En mí ¿Qué nos pasó? Que de repente se ha acabado nuestro amor Y discutimos sin tener razón ¿Qué nos pasó? Si nos juramos amor, amar y nos para siempre Si nos juramos amor y tener y nos hasta la muerte ¿Cuál fue mi error y cuál es tuyo? Nos separamos por nuestro orgullo Si nos juramos amor Amar y nos para siempre Amar y nos para siempre Si nos juramos amor y tener y nos hasta la muerte ¿Cuál fue mi error y con el tuyo nos separamos por nuestro orgullo? Si nos juramos amor, amárrenos para siempre Si nos juramos amor y tenérrenos hasta la muerte ¿Cuál fue mi error y con el tuyo nos separamos por nuestro orgullo? Nos separamos, maldito orgullo Que se olvidara de ti Y tarde cuenta me di que era lo más imposible Algo dejaste en mi que no permite borrar tus momentos sublimes Quise olvidarme de ti sin verte me divertir lejos de tus sentimientos Más ahora cuenta me di que ya no puedes estar lejos de mi pensamiento Tú fuiste la mujer la que despertó mi ser Ven, te necesito, ven, perdóname Tú fuiste la mujer la que despertó mi ser Ven, te lo suplico, perdóname Música Quise olvidarme de ti Música 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 Siempre te voy a amar Sabes mi amor, te quiero tanto o tanto Y el que te tengo a mi lado siempre, siempre te voy a amar Siempre te voy a amar como a nadie jamás Siempre te voy a amar toda una eternidad Tú eres mi luna, mi estrella, mi cielo Siempre te voy a amar Siempre te voy a amar como a nadie jamás Siempre te voy a amar toda una eternidad Tú eres mi luna, mi estrella, mi cielo Siempre te voy a amar Ayer Todo era tan triste y gris Y yo que te conocí Veo el mundo de una manera distinta Ayer No sabía ni por dónde ir Estaba encerrado Tan solo pensaba Que jamás me volvería a amar Llegaste tú, mi amor Tú A traer alegría A traer esperanza A mi corazón Llegaste tú, mi amor Llegaste tú, a traer a mi vida La ilusión ya perdida Qué bueno que llegaste A traerme tu amor Llegaste tú, mi amor Llegaste tú, mi amor Llegaste tú, a traer alegría A traer esperanza A mi corazón Llegaste tú, mi amor Llegaste tú, mi amor Llegaste tú, mi amor Mi amor, tú a traer a mi vida la ilusión ya perdida, qué bueno que llegaste a traerme tu amor. ¿Para qué quieres que vuelva? Si tus besos me estás negando, ¿Para qué quieres que vuelva? Si mi amor estás olvidando, sabes bien que si regreso, mi amor ya no es igual. Lo mataste con tus desprecios y ahora te toca llorar. Música Sabes bien que si regreso, mi amor ya no es igual. Lo mataste con tus desprecios y ahora te toca llorar. Música Lo mataste con tus desprecios y ahora te toca llorar. Música Cuando pienso en ti, todo es hermoso, soy el más dichoso. Música Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti. Música Cuando pienso en ti, siento deseos de verte. Música Ven, que quiero tenerte. Música Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, cuando pienso en ti. Música Cuando pienso en ti, quisiera detener el tiempo y ya jamás dejarte ir lejos de mí. Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti. Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti. Música Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti. Cuando pienso en ti, siento deseos de verte. Música Ven, que quiero tenerte. Música Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti. Música Cuando pienso en ti, el mundo parece pequeño antes del amor que siento por ti. Música Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti. Música Cuando pienso en ti, quisiera detener el tiempo y ya jamás dejarte ir lejos de mí. Música Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti. Música Música Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti. Música 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 Pero de nada sirvió, tú no supiste defender nuestro cariño. Música Y te dejaste vencer, por esa gente que no supo entender, que nuestro amor era un amor bendito. Música Y aunque de amarte no me voy a arrepentir, como quisiera dejarte pensar en ti. Música Como quisiera ya olvidarte, arrancarte de mi mente, no sufrir ya más por ti. Música Sacudirme esta tristeza que me acaba lentamente, como quisiera ya olvidarte, para vivir tranquilo. Música Música Pero no sé qué hacer, para borrar de mi ser, lo que viví contigo. Música 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 Como quisiera ya olvidarte, arrancarte de mi mente, no sufrir ya más por ti. Música Sacudirme esta tristeza que me acaba lentamente, como quisiera ya olvidarte, para vivir tranquilo. Música Pero no sé qué hacer, para borrar de mi ser, lo que viví contigo. Música 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 Música